Hace poco conocí la iluminación perfecta, la iluminación que yo nombraría PBBB, portables buenas, bonitas y baratas. Créanme, muy baratas. Con esta iluminación podés llegar a tener resultados muy profesionales. Así que, bienvenidos a mi canal, yo soy Anu, y hoy, iluminación económica para tus videos. Comenzamos. Y básicamente se trata de esto, pequeños aros de luz. Esto fue mi mayor descubrimiento. Cada uno por 400 pesos y listo, vida solucionada. Básicamente son minis aros de luz que adentro llevan una batería. Son de 6 watts y tienen 30 leds y también tienen la opción de bajar el brillo. Ahí están 100% apagados, ahí están a nivel 1, ahí están a nivel 2 y ahí están a nivel 3. 3 niveles. Y una opción muy crazy que es esta. ¿Para qué? No sé. Pero tiene opción flash. Me estoy volviendo re loquito, amigo. Y sí, como escucharon bien, dije tienen. Porque no me compré uno, no me compré dos, sino que me compré 3. Y ustedes dirán, ¿para qué crees? 3 aros de luz. Básicamente pienso hacer puntos de iluminación. Básicamente no sé si conocen el efecto que da muchas veces las luces frías y las luces cálidas. Por ejemplo, color rojo y color azul. El naranja y el verde. Básicamente eso quiero implementar en las tomas. Un ejemplo es este aro de luz en azul, el otro aro de luz con rojo y el otro simplemente en blanco. Para que el fondo se ilumine con los colores y el objeto adelante tenga iluminación blanca. Por ejemplo, ahora yo estoy bien iluminado y mi fondo tiene un color. Pero esto no tiene nada que ver con los aro de luz, porque básicamente, y lo que está iluminando son las tiras LED. Básicamente lo que quiero decir con esto es que no hace falta un aro de luz de 2.000 pesos para tener resultados profesionales. Sino que con aparatos baratos como estos, podemos solucionar por un tiempo hasta conseguir algo mejor. O como es mi caso, apoyar a la iluminación. Ahora mismo yo tengo dos aro de luz apuntándome directamente. Pero podría tener uno solo y estos dos apuntando el fondo con diferentes colores. El aro de luz que tengo ahora mismo tiene poca batería y se está muriendo casi. Compré un aro primero y después compré los otros dos. Esto no es algo que agarré, compré los tres y me puse a grabar de uno. Sino que ya llevo varias semanas probando este método de iluminación. Y la verdad es que queda bastante bien. El unboxing es muy sencillo, de las tres cajas es igual. Está simplemente el aro de luz con un pequeño cable USB. No atrae nada para enchufarlo a la corriente. Es decir, que es para enchufar en alguna PC. Yo hablé de cambiar el color de la luz. ¿Cómo se hace esto? Con un papel de color, obviamente que sea traslúcido. Lo ponemos adelante y la luz se tiñe. Porque los aros de luz solamente son de color blanco. Probe este efecto y la verdad es que queda muy bueno. Como dije, llevo mucho tiempo haciendo experimentos y utilizando este método. No he subido nada porque simplemente fueron experimentos. Uno de los grandes dilemas es cómo apoyarlos. Es que los aros de luz tienen una pinza que fácilmente se apoya a la mesa y queda recto. O si no también pueden agarrar un pequeño trípode y ponerlo ahí. El tema es que vamos a tener que gastar más plata en pequeños trípodes y los aros de luz. Es mucho gasto de plata. Pero bueno, tengo pensado hacer un video sobre micrófonos. Cómo mejorar su sonido, etc. Si lo querés, déjamelo acá abajo en los comentarios. Yo soy Anub y nos vemos la próxima. Adiós.